En sumar, el partido de mi adorada Yolanda Díaz parece que están muy enfadados con Pedro Sánchez. Les explico. El pasado lunes, el gobierno de Pedro Sánchez firmó un acuerdo con el gobierno de Ucrania para facilitar una ayuda de 1.100 millones de euros en material militar. Esto es una ayuda sin precedentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie le informó de esta movida a Yolanda Díaz. Yolanda, estamos en campaña. El protagonismo ahora es de Pedro Sánchez. Creo que eso ya lo sabías. A Pedro Sánchez solo le importa a Pedro Sánchez. ¿Tú de verdad crees que formas parte de este gobierno? Bien, los de Yolanda exigieron al gobierno que este tipo de acuerdos se discutan en el parlamento. El lugar lógico donde deberían debatirse este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que la ley no obliga a Pedro Sánchez a debatir este tipo de acuerdos de entendimiento en el Congreso de los Diputados. Yolanda, ¿de verdad tú crees que Pedro Sánchez va a pisar el Congreso con la que le está cayendo? Pero Pedro Sánchez no va a volver a aparecer por el Congreso de los Diputados a menos que sea absolutamente necesario solo si la ley lo obliga a hacerlo. Pero voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo porque, bueno, este vídeo lo grabé antes de la penosa sesión de control que hubo este miércoles. Así que sí, Pedro Sánchez efectivamente sí pisó de nuevo el Congreso. Pero bueno, era una sesión de control donde realmente no se debatía nada importante, donde no se iba a aprobar ninguna ley y básicamente su comparecencia se puede resumir así. Fango, fango y más fango, señor Feijó. Ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox. Se podrá seguir chapoteando en el fango que nosotros vamos a seguir gobernando. Que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango. Fango, fango y más fango, señor Feijó. Y después de todo esto se quedó de forma muy valiente para responder a todas las preguntas de los señores diputados. Nada, es brama, sale correndo. Hecha esta aclaración, continuamos con el vídeo. Supongo que ya estarán enterados, pero es que el gobierno retiró in extremis la ley de suelos que iba a presentar y discutir esta semana. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que no tenía los apoyos y no quería tener una segunda derrota consecutiva en el Congreso de los Diputados. Este gobierno no tiene ningún tipo de fuerza parlamentaria. Ya lo dije en el vídeo anterior. Vamos a mantenernos así durante cuatro años. Por los vientos que soplan, la única ley que va a salir aprobada del Congreso va a ser la ley de amnistía. Pedro Sánchez se negó a presentar los presupuestos. Pedro Sánchez perdió la elección sobre la ley de prostitución. Y sabía que se iba a llevar un parapalo, porque ni siquiera los de su mar iban a votarle a favor. Ahora mismo, Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de apoyo parlamentario. Estamos ante el gobierno más débil de la democracia. ¿De verdad tú crees que esta situación es sostenible durante cuatro años? Todo parece apuntar a que antes de que nos comamos las uvas, vamos a tener un nuevo gobierno. Y espero, por favor, que sea de otro color. Sí, estoy dispuesto a pagar el precio de echar de menos a Yolanda Díaz. Creo que puedo vivir sin eso. Y este canal también puede vivir sin mi adorada Yolanda Díaz. Todo el show que ha montado Pedro Sánchez para que nos olvidemos del caso de Begoña Gómez, todos los casos de corrupción que le están explotando en la cara, siguen dando de qué hablar. Escuchen por favor esta noticia. Una diputada israelí reclama pagar con la misma moneda a España por reconocer el Estado palestino. La parlamentaria Sharon Haskell pide a Israel reconocer la independencia de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Aragón, Baleares y Canarias. A este paso, España solamente va a ser Madrid y las dos Castillas. Pedro, ¿qué esperabas que iba a pasar al reconocer al Estado palestino en plena guerra? ¿De verdad qué esperabas que iba a pasar? Yo no sé cómo un gobierno sin mayoría parlamentaria, incapaz de aprobar ninguna ley y con tantísimos frentes abiertos, puede mantenerse en el tiempo. ¿De verdad quieres esto cuatro años, Pedro? A los votantes del PSOE. ¿De verdad quieren esto durante cuatro años? Esto para España va a ser perjudicial. Para mi canal va a ser increíble. No doy abasto con la cantidad de noticias y tonterías que salen. ¿Pero de verdad queremos esto durante cuatro años? ¿Queremos que el parlamento de una nación como Israel se ría de nosotros como lo están haciendo? Bueno, tengo que reconocer que la jugada es extraordinaria, eso sí. Lo de reconocer la independencia hasta de Murcia es maravilloso. Va a ser increíble cuando planten un embajador en Andalucía o en Canaria. En otro orden de idea, quiero estrenar una nueva sección en este canal y espero que por favor me digan en los comentarios qué le parece. He decidido llamar a esta sección... El maravilloso mundo progre. Esta sección hay que estrenarla con el ministro de insultos y tuitero mayor del reino, don Oscar Puente. Supongo que se habrán enterado de esta noticia. El ex Coletas Pablo Iglesias acudió a los tribunales. Mientras acudía, un ciudadano decidió encreparlo. Observen por favor cómo se enfrenta a él de forma valiente, con los brazos en jarra... ...separado por una verja. Y con varios guardias de seguridad a su lado. Pero lo enfrenta valientemente. Observen su mirada penetrante. Cómo le dice, no te tengo miedo. A pesar de que le separa una verja. El ministro de Twitter se hizo eco de estas imágenes y tuiteó lo siguiente. Hay quien cree que lo que hacen a este hombre y a su mujer forma parte de algún tipo de derecho. No es así. Esto es indecente. Esto es inaceptable. ¿Es inaceptable, señor ministro? Y lo que le hicieron a Begoña Villasís estando embarazada de nueve meses. Lo que hicieron a Cristina Cifuente. Lo que le hicieron a Rosa Díez. Eso no era indecente, ¿verdad? Porque claro, se lo hacían a personas de derechas. Cuando se lo hacen a personas de derechas es jarabe democrático. Cuando se lo devuelven a la persona que lo instauró, a la persona que lo promovió, a la persona que aplaudió todo este tipo de conductas. ¿Es una conducta indecente, señor ministro? Por cierto, exactamente dónde está la indecencia. En que un ciudadano se exprese así de un ex político, ¿dónde está exactamente la indecencia? ¿Fue indecente porque no lo insultó a través de una cámara de televisión, por ejemplo? ¿O no lo hizo en un meeting del PSOE, como hace usted? En fin, cosas de progreso. En otro orden de ideas, la selección femenina del FC Barcelona ha conquistado la Champions League femenina. Desde aquí les mando mi más sincera enhorabuena. Y miren que requiere un gran esfuerzo de mi parte felicitar al FC Barcelona. Pero de verdad, bien hecho, chicas. Bien merecida que tienen esa victoria. ¿Por qué menciono esto? Porque, por supuesto, el maravilloso mundo progre no tardó en hacer demagogia con esta victoria. De nuevo. A ver si algún día nos van a dejar disfrutar de alguna victoria de la selección femenina de fútbol o de alguno de nuestros clubes. Sin tener que politizarlo todo y sin tener que hacer demagogia. Escuche por favor lo que dice el periodista Fonsi Loaiza. Si no tiene ni la menor idea de quién es, es un picapedrero de la información. Periodista combativo. Doctor en periodismo. Y nos regala este par de joyas demagógicas. Hoy, las jugadoras del Barça se han proclamado campeonas de la Champions. Se llevan un premio de 350.000 euros. El ganador de la Champions masculina se lleva 20 millones de euros. 60 veces más. ¿Por qué será que cada vez que la selección femenina de fútbol o algún equipo de fútbol femenino tiene algún triunfo, vuelve a salir otra vez este tema? Vamos a ver, doctor en periodismo. ¿Tú no sabes que los deportistas cobran lo que producen? Siendo doctor en periodismo y especializado en periodismo deportivo, porque eres autor de un libro sobre este tema, ¿tú no sabes que la Champions League femenina no produce ni siquiera una pequeña fracción de lo que produce la Champions masculina? ¿Tú no sabes que la selección femenina de fútbol del FC Barcelona, del Real Madrid y de otros clubes deportivos arrojan todas pérdidas año tras año? Aquí tengo que hacer especial mención a un dato que me llamó mucho la atención. Es verdad que los equipos de fútbol femenino siguen arrojando pérdidas y siguen siendo deficitarios, pero es verdad que las pérdidas que tuvieron en el año 2023 fueron menores a las que tuvieron en el año 2022 y esto parece ser una tendencia y no puedo estar más contento por ello. Esto quiere decir que en muy pocos años los equipos de fútbol femeninos no solamente van a comenzar a dejar de ser deficitarios, sino que pueden incluso comenzar a generar beneficios. Esto lo veas por donde lo veas es una extraordinaria noticia. Significa que poco a poco este deporte se está ganando su lugar. Ahora que tú me exijas que un equipo de fútbol femenino tenga los mismos beneficios que un equipo de fútbol masculino, que despierta interés a nivel mundial, ¿tú me vas a comparar la Champions League femenina con la Champions League masculina? No sé si lo sabías, pero la selección de béisbol de España se coronó campeona del europeo de este deporte. Ahora mismo España es campeona de béisbol a nivel europeo, ¿lo sabías? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en España nadie le interesa el béisbol. ¿Has visto algún jugador de béisbol de esa selección reclamar que quiere ganar lo mismo que ganan los jugadores de fútbol o que ganan los jugadores de béisbol de las grandes ligas de los Estados Unidos? No, porque ellos saben que no producen ni una pequeña fracción de lo que produce la selección masculina de fútbol o de lo que produce el béisbol en Estados Unidos. Ahora mismo ni por el interés que despiertan ni por la calidad del fútbol femenino podemos compararlo con el fútbol masculino. Es una tendencia que todos esperamos que cambie, pero no podemos exigir los mismos beneficios que tiene el fútbol masculino con el fútbol femenino. Y es que no contento con la cantidad de sascas que se llevó con este tuit, nos regala una segunda joya. La final de la Champions femenina fue líder en audiencia con 516.000 espectadores y 35,9% de share en TV3 de Cataluña y 13,8% de share y 1.098.000 espectadores en televisión española y 1,6 millones de visualizaciones en dance. Y los machistas siguen diciendo que el fútbol femenino no interesa. No, Fonsi. Por desgracia todavía el fútbol femenino no interesa. En el momento en el que tú viajas a una persona con una camiseta de una jugadora de fútbol, podremos decir que está comenzando a despertar interés. Es verdad que la final del Mundial de Fútbol Femenino y esta final de Champions despertó un interés bastante inusual. Y repito, no puedo estar más contento por ello. Quiero que lo compares con la audiencia que va a tener la final de la Champions de este sábado. Quiero que compares la audiencia que puede tener un partido de fútbol femenino de primera división con uno de fútbol masculino de primera división. Por favor, no hagamos demagogia con esto. Y dejemos a las chicas, por una vez en la vida, disfrutar de una merecida victoria sin tener que politizarlo y sin tener que hacer demagogia barata. Y por favor, investiga un poco antes de soltar semejantes estupideces. Y en otro orden de ideas, Íñigo Arrejón culpa a la ultraderecha de un ataque homófobo que sufrió un joven de 20 años. Vamos a ponerles en contexto. No hace mucho en Valencia, un joven de 20 años sufrió una terrible paradisa propinada por un grupo de jóvenes, al grito de maricón. Por supuesto, el diputado de Más País no tardó en hacerse eco de esta noticia publicada por Infolibre. Primero señalan los ultras con corbata, luego golpean los fascistas en la calle. Es un tuit que te llega al alma, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Observen ustedes las imágenes de la paliza que recibió el joven de 20 años. ¿Notan algo particular? No se ven muy de ultraderecha los jóvenes, ¿verdad? Ah, por supuesto, el señor Arrejón no se enteró de esto, porque ni Infolibre ni ningún medio de comunicación se hizo eco del origen de los jóvenes que agredieron al joven de 20 años. Les reto a que consigan una noticia donde se haga mención a este evento y se mencione el origen y la procedencia de los agresores. ¿No les llama la atención que cada vez que ocurre esto, se ignora deliberadamente el origen de los agresores? Lo que más me llama la atención es que lo venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Si tú le das entrada libre a personas que vienen de una cultura donde no se toleran los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGTBI, ¿qué crees que va a pasar? Venimos advirtiendo desde hace tiempo. Las agresiones al colectivo LGTBI y a las mujeres se han ido multiplicando. Esto es algo que venimos advirtiendo. Pero por algún motivo que yo desconozco, la culpa es de la ultraderecha. Si tú haces alguna mención al origen de los agresores en esta noticia, te conviertes en un terrible xenófobo y en un racista. Por desgracia tenemos que acostumbrarnos a ver este tipo de imágenes, porque cada vez se van a repetir más. Eso sí, que la demagogia no falte. Y si este tipo de cosas vuelven a ocurrir, no tengas la menor duda de que la culpa es de la ultraderecha. Ah, por cierto, no quería terminar este vídeo sin contarles que una extraordinaria periodista y gran amiga mía, Andreina Brea Martínez, acaba de publicar su segunda novela. Se llama La sombra del pavorral y ahora mismo se encuentra en preventa. Voy a dejarles en un comentario fijado el enlace para que puedan adquirirlo. La parlamentaria Saren Zakel. La parlamentaria Saren Haskel. La parlamentaria Saren Haskel. La parlamentaria Saren Haskel.